Vale, entonces Joe Rogan, ¿cómo hace? Como que ellos estaban hablando así de cosas y de repente conectan, ¿sabes? Así y tal, aunque yo creo que, la verdad es que no sé si, bueno, yo creo que ellos ya le meten post porque no es en directo tampoco. Pero da eso, la sensación de que como que están hablando y tal, y como si en un momento dado la cámara empezara a grabar y ellos ni se enteran, ¿no? Una cosa así. Vale, pues podemos hacer eso. Y luego, ¿presenta el podcast o algo o simplemente se quedan hablando? Es que hace tiempo que no veo el programa así desde el principio, digamos. Bueno, yo lo vi hoy, un capítulo, pero no me acuerdo, la verdad no me fijé. O sea, a lo mejor desde que está en Spotify puede ser que ya lo haya cambiado y lo haga más tradicional. Claro, pero además es que todo el mundo conoce el de Joe Rogan, así que yo mejor lo presento. Bienvenido. Bueno, que no necesito presentación. También, también. Vale, mira, pues voy a meter ahora lo que acabamos de hablar, lo voy a meter y así queda de loco, yo creo. De todas maneras, también te digo, exacto, lo que estamos hablando puede ser una buena entradilla. Claro, suena muy natural. Bueno, ahora hablando de eso no suena tan natural. No, pero podemos volver a empezar, quiero decir. Jorge, ¿tú crees que necesito presentación o que no necesito presentación? Yo me temo que sí necesito presentación. Yo me temo que no, pero te presentaremos por cordialidad. Y hablando de cordialidad, ¿me estás invitando de nuevo al programa a repetir? ¿Por qué? ¿Porque suspendí el anterior o simplemente porque tengo buena cámara y buen audio? Para sacar buenos clips, Ignacio. Y bueno, tenemos hoy a Ignacio García Medina otra vez. Episodio número 14 de Ancast, el mejor podcast de anarcocapitalismo y economía y todos estos temas que hablamos. Y Ignacio es la primera persona que repite en el podcast. Así que, Ignacio, enhorabuena. Gracias por venir. Todo un honor, un placer estar aquí contigo. Y nada, vamos a ir debatiendo algunos temas. Como sabéis, Ignacio es especialista en multitud de áreas. Áreas es polifacético, pero bueno, vamos a centrarnos un poco en lo que estamos hablando de Disney, que dijiste que han hecho alguna que otra pifiada últimamente. Bueno, últimamente y desde hace un tiempo para acá son múltiples, pero la más reciente es con una nueva serie de Star Wars que no tenían suficiente con haberla matado. Ahora la están ahí como acuchillando después de muerta, ¿sabes? Están así, no sé, fagocitando el cadáver o algo de esto. Y han sacado una que se llama The Acolyte y ya lo llaman The Wokelight porque vuelve a ser un compendio de lugares comunes woke. Y además ya no solo, bueno, esto ya vienen haciéndolo, como digo, pero ya es que se han lanzado, se han liado la manta a la cabeza. Ya no solo llenan la serie de cosas woke así además como muy descaradamente y tal, sino que además todas las entrevistas, todas las promos que hacen, todas las presentaciones y tal, más que en vez de hablar de la historia o de los personajes o del guión o de la trama o de lo que sea, de lo que se dedican a hablar y tal es de que precisamente, por ejemplo, una actriz dijo el otro día que el objetivo principal de esta serie era enfadar a gente blanca. Sí, lo oí, es cierto. O la directora, pues, decir que era para mostrarse más inclusivos y diversos y no sé cuánto. O dar una visión así más feminista de la cuestión. Y además, pues, te lo dicen ya poniendo la venda antes de la herida, en plan que si criticas esta serie es porque eres un racista o porque eres un homófobo o porque eres un transfobo o porque eres de la ultraderecha o cualquier cosa así. Y no cabe ninguna crítica que no sea por eso. Es decir, si la serie es mala, la trama no tiene sentido o se carga el canon o va en contra de los valores esenciales y habituales de Star Wars, la crítica no vale porque toda crítica se encasilla en alguna de esas categorías tan maléficas. Claro, y bueno, pero ahora el wokeismo no crees que está perdiendo fuerza. Por ejemplo, tras las elecciones podemos ver, bueno, que por ejemplo la derecha, por así decirlo, ha cogido fuerza y la izquierda ha perdido un poco. Y al final crees que todas estas medidas tienen un impacto negativo en la percepción que tiene la gente de este tipo de compañías. Sí, pero es que, vamos a ver, ha perdido fuerza en el sentido de que quizás cada vez más gente está más harta y ya como que se pronuncia. Pero yo, por un lado, no creo que nunca haya tenido fuerza en el sentido de que realmente ha sido una minoría, eso sí, con muchísimos altavoces y con todo el aparato mediático a su favor y con, bueno, con todo el, con toda la maquinaria, digamos, ahí, prestandole, es decir, haciéndolo creer que es más grande de lo que verdaderamente es. Pero depende de lo que entendamos, como te digo, por perder fuerza en el sentido. Primero, no creo que nunca la haya realmente tenido, sino que ha sido totalmente inflada y artificial. Y si es por, digamos, aceptación popular, es verdad que creo que tampoco, nuevamente, no creo que nunca la haya realmente tenido, pero ahora sí que es verdad que la gente al menos se está atreviendo a hablar contra esto. Pero no creo que perder fuerza se equipare a que vaya a dejar de sonar y de machacar esto. Es más, yo creo que todavía nos queda el arreón final de machaque al respecto, de bombardeo con esto. Van a sacar como toda la, van a intentar meter toda la carne en el asador, más de lo que lo han hecho ya. Precisamente por eso, por estar quizás como en unos últimos estertores, vamos a decirlo así, pero va a ser, yo creo que más fuerte. Y además por una cuestión también de inercia, en el sentido de que, pues, todas las series, películas, tal, pues llevan un proceso de producción larguísimo, a veces de muchos años. Con lo cual, yo creo que el pico de producción de este tipo de cosas fue hace unos años y ahora estamos viendo ya los resultados. Es decir, puede ser que a partir de ahora, o de un poco de tiempo para acá, ya estén poniendo a lo mejor algún tipo de límite a esto. Pero todavía nos queda, todo lo que estaba en el horno, digamos, y que está empezando a salir, todas esas tandas, todavía nos queda por sufrirlas. Pues tenemos para rato entonces. Sí, pero bueno, al menos así podemos, for the lols al menos, ¿no? Aunque ya qué tal, pues al menos uno se ríe. Claro. Y volviendo un poco más a las raíces del wokeismo, que hay mucha gente que igual le dices woke y no entiende muy bien el término. Si lo podrías explicar un poco más para aquellos que no lo tengan tan claro. Sí. A ver, originalmente woke era todo lo contrario a lo que es ahora o por lo que se ha popularizado ahora. Esto viene de las primeras así manifestaciones antirracismo y tal, en los 60, los 70. Y entonces una persona que se consideraba a sí mismo woke era como que estaba despierta, como que veía las cosas y se daba cuenta de las cosas y tal. Pero con el tiempo se ha terminado convirtiendo en la caricatura que es y entonces ha terminado teniendo una connotación negativa, por así decir, negativa o burlona, ¿no? Es como decir en España a lo mejor progre, que tú antes decías que eras progresista y, uy, qué bien, un tipo progresista. Pero ahora dices progre y, bueno, pues es lo que es, ¿no? Es una charo o algo así. Pues con esto pasa lo mismo, ¿no? Hace décadas woke era como que estoy despierto y ahora, bueno, más que despierto lo que estás es, no sé. Entonces, ¿qué significa ahora woke? Pues ahora woke es, bueno, aunque también aquí podríamos hacer unas definiciones muy divertidas de esto, pero es todo aquella persona o enfoque de las cosas en la que lo que prima es lo que se llama la interseccionalidad. La interseccionalidad es decir que cualquier tipo de diferencia, sea social, racial, económica, bueno, ahora ya incluso biológica, sexual, cualquier tipo de diferencia que cree una minoría, vamos a decirlo así, esa minoría siempre va a estar oprimida por un agente opresor, que, bueno, casualmente casi siempre suele ser algo así como el capitalismo, el patriarcado, la blanquitud o el empresariado, ¿no? Todo este tipo de cosas que asocia a la izquierda como opresores y demás. Entonces, básicamente eso, es una persona que ve opresión por todos lados, que ve víctimas por todos lados, víctimas en el sentido de victimismo, ¿no? Ve en arbol a victimismo por todos lados y, bueno, eso es lo que caracterizaría a un woke en estos momentos. Y lo que intenta hacer es, pues, nada, colar todo este mensaje siempre y sobre todo con la excusa de eso, ¿no? De dar visibilidad o de normalizar a todo este tipo de minorías, pues, llenan toda la cultura popular y, bueno, y absolutamente todo, todo el discurso político, todo el discurso del día a día lo llenan con este tipo de quejas y de reclamaciones. ¿Crees que puede asemejarse a una religión? El aspecto de que el fanatismo y... Totalmente, es decir, pero es un culto, quiero decir, es muy sectario. De hecho, reproduce muchos de los tics o de los manerismos que tienen este tipo de grupos. Por ejemplo, podríamos sacar muchísimos, pero, por ejemplo, uno de ellos es que exigen la adhesión o la adherencia total a todos sus postulados. Y cualquier, digamos, cualquier mínima discrepancia es anatema, eres como merecedor de ser excomulgado, por así decirlo. Porque al Woke no le basta con que coincidas con él en algunas cosas y en otras no, o con que te puedas mostrar neutral ante ciertos asuntos. No, esa postura es de... te convierte en el enemigo. Quiero decir, no hay un punto, digamos, intermedio. De hecho, hace poco Elon Musk puso un... bueno, hace poco, hace unos años, puso un meme que, aunque muy simple o muy simplista, pero reflejaba un poco esto y era algo así como una persona autopercibida o auto... que se consideraba de izquierda hace 20 o 30 años en una línea, una persona, digamos, de derecha aquí, y entonces como iba moviéndose el eje, ¿no?, de lo que era el centro, la izquierda y no sé qué, y entonces ahora la extrema izquierda está aquí y la persona que hace 20 años se consideraba de izquierda hace 20 o 30 años era una persona de izquierda, ahora ya es considerada... se ha desplazado tanto hacia la izquierda esto que es considerada de derecha o de extrema derecha. Entonces, eso es una característica de esto, es decir, es que tienes que estar completamente de acuerdo en absolutamente todo. y cuanto más locos sean sus postulados o más radicales sean sus postulados, no te vale con decir, bueno, yo llegué hasta aquí, ¿no?, yo llegué hasta aquí, hasta ahí no llego, no, no, ya eres sospechoso de ser, pues, lo que seas, ¿no? Te llaman a, pues, lo que en ese momento les convenga, ¿no? Aunque va todo en un... suele ir todo en un pack, como decías antes, ¿no? Homófobo, transfobo, racista, misógino y de todo lo que... cualquier minoría de estas que puedan aprovechar, pues, te buscan un insulto al contrario. ¿Y hasta qué punto está moviendo esta ventana de Overton? Porque, por ejemplo, el otro día vi en Instagram un cartel, ¿no?, de un niño que ponía si dice que no es abuso. No es, bueno, abuso... O sea, claro, y si dice que sí que es, ¿no? Claro, pero es que la ventana de Overton se ha movido tanto que hasta lo que se supone que debería ser la propia, vamos a decirlo así, la derecha por oposición a esto, al final termina cayendo en muchos de estos postulados o considerando que están bien o que bueno, que... Es decir, no hay una posición de... una posición clara y firme ante las cosas, sino que todo es como muy relativo, tienes esta cosa de como de quererse congraciar y tal, porque generalmente asocian o consiguen asociar al jugar con el sentimentalismo, sobre todo consiguen asociar el hecho de que tú estés a favor de estas cosas con ser buena persona o ser abierto de mente, como dicen ellos, o ser una persona así abierta y tal, y que estés en contra o que tengas tu propio criterio ante esto y no concuerdes con el de ellos a que eres malvado, a que eres un retrógrado, a que eres, no sé, un facha, todo el tipo de adjetivos que quieras ponerte. Entonces, mucha gente eso asemella, eso acompleja a mucha gente y tratan de congraciarse, cuando además esto es imposible congraciarse con ellos, como te decía, ni ellos mismos se llevan bien con ellos mismos, en el sentido de que tú puedes estar de acuerdo en todo, pero en una cosa ya no estás de acuerdo y eres el enemigo, ¿no? Entonces, yo creo que es un error totalmente eso, ya por una cuestión de principios y tal, y también creo que es un error, digamos, estratégico o táctico, porque no vas a conseguir nada salvo alimentar ese monstruo. Sí, ¿y hasta qué punto crees que llega crees que puede llegar este, por así decirlo, condicionamiento que hay, como tú dices, en todos lados, ¿no? Este bombardeo en las películas, en las series, en el teatro, ¿no? En prácticamente todas las áreas. Claro, pero ¿hasta qué punto crees que eso impacta en una persona? ¿Crees que puede impactar más en unas personas determinadas que en otras? Claro que impacta. Es decir, cuando hay un bombardeo tan fuerte y tan coordinado y tan generalizado, es muy difícil mantener la interesa contra eso. Entonces, quiero decir, nos pusimos mascarillas para ir al baño estando en un bar sentado sin mascarilla. ¿Sí o no? Sí, que la regla se la inventaron al final. Hombre, pero claro, el comité de expertos es inexistente, ¿no? Y, no sé, se me ocurren mil cosas absurdas más de ese periodo, pero de cualquier otro también, ¿no? Entonces, obviamente, afecta y hay que hay que tener como mucha interesa y además tienen una cosa que es que es que es curioso porque aunque sus postulados son bastante locos, realmente de lo que te acusan, si no los crees es de que el que eres loco eres tú. ¿Me explico? Es decir, fíjate cómo el uso de las palabras homofobia, transfobia. ¿Por qué usas la palabra fobia? Porque la fobia tú la asocias con un miedo irracional. La fobia es un miedo irracional a algo, ¿sí o no? Entonces, dicen, no, no, tú eres transfobo. Es decir, tienes un miedo irracional a los trans, un miedo de loco, ¿no? Porque estás loco, es algo, es una condición, es una enfermedad mental por tu parte, el que no está de acuerdo con eso. Eres homófobo, le tienes fobia, le tienes un miedo irracional. Entonces, claro, contra eso cómo luchas, ¿no? Quiero decir, es muy difícil. Claro, pero o sea, lo que digo es, ¿a quién afecta esto en especial? Por ejemplo, ¿hay algún grupo de población que creas que pueda ser más susceptible? Hombre, a las charos, eso está claro. A las charos está claro. Por ejemplo, yo creo que en específico, los más jóvenes en algunos aspectos, sobre todo por, igual, la música, yo creo que también puede causar bastante impacto, aparte de las películas y series. Es verdad que también, obviamente, niños, adolescentes y demás, por la propia, por el propio estado de desarrollo, tal, pero también es verdad que se da una cosa curiosa, y es que también entre los jóvenes y adolescentes también se produce, yo creo que en similar proporción o mayor, un rechazo. También por la habitual rebeldía asociada a esa edad, que es normal. Entonces, siempre tiendes a ser rebelde contra el sistema y ahora, ¿cuál es el sistema? ¿Cuál es el status quo? ¿Cuál es el hegemón ideológico ahora mismo? Pues esta cosa progre, ¿no? Con lo cual, tienes a los que sí, digamos, pues se dejan influir por esto y tal, pero, por otro lado, tienes como a la resistencia también en ese sentido, en ese grupo de edad, es donde a lo mejor se nota más la disparidad, digamos. Sí, además, porque ahora estamos en una época donde todo el mundo y en especial yo creo que la gente más joven está conectada al móvil 24-7, entonces, es un bombardeo infinito de información, entonces, si todo es propaganda al final y si estás todo el rato más o menos mirando cosas que se interrelacionan con un mensaje más o menos común, entonces, eso sí que, aunque te rebeles, igual, pues, no sé, subconsciente o tal, te quedan ahí algunas cositas que igual ni te das cuenta. Claro, no, es que, por ejemplo, pones la Play, el FIFA o no sé qué, Black Lives Matter, el mes del orgullo gay ahora en junio, en todo tal, pones Disney, drag show para niños, no sé cuánto, pones Eurovisión, hay una panda de invertidos allí y tal, quiero decir, es una cosa así como constante allá donde vaya. Evidentemente, como decías antes también, quizás al público al que más se enfocan es al infantil, adolescente, porque también saben que es el que es como la cantera, ¿no? Como que a esas edades tempranas y los adoctrinas desde pequeñito como que ya te lo tienes garantizado para el futuro, de hecho, si te fijas todos estos clubes de lectura, ¿no? Como dicen esto de la hora de lectura que hacen los drags y los trans y tal, es decir, puede ser que hayan hecho algo de eso, pero por lo general uno lo que se entera y lo que ve es que van a guarderías y a colegios de niños y tal, casi nunca lo he visto en la planta de oncología de los hospitales ni en residencias ancianos y tal, tienen como una pequeña así fijación por los niños, no me preguntes por qué. Entonces, bueno, evidentemente, pues, van a donde saben que pueden tener más más resultados, digamos, o van a su caladero a su caladero de pesca, digamos, si te fijas eso también, Disney es la más woke de las woke dentro de todos los woke que es todo, Disney, concretamente Disney y luego Nickelodeon y todas estas cosas así, aunque Nickelodeon ahora está venido a menos, pero tradicionalmente estos sitios así dirigidos más al público infantil son los que más más propaganda de este tipo han tenido, ¿no? o más más presencia de este tipo de cosas tienen y luego te vas a videojuegos y tal y la Play y la Xbox y todo eso son también un nido de este tipo de cosas entonces como que tienen una una obsesión por este por estos tramos de edad a mí me gusta pensar bueno, no es que me guste pensar quiero pensar que es por que es por eso porque creen que en esa época son más influenciables pero bueno, vete tú a saber a lo mejor es que tienen otro tipo de de pretensiones con los niños no lo sé llámame loco Ya, a ver si ves también un poco lo de la agenda y algunas de las medidas me leí el libro este de Cristina Jiménez creo, no sé si la conoces Ah, sí, la abogada Bueno, no, creo que es periodista Bueno, no sé Ah, creo que sí sé quién es la Sí, sí Que es así del sur No, bueno, tiene un libro donde más o menos te explico un poco lo de la agenda 2030 y tal y sí que te suelta alguna de estas cosas de wokeismo en los niños y algunas de las cosas que ponen en la educación incluso en las plataformas sociales de la ONU para educar a partir de X años el niño tiene que aprender a hacer tal cosa Con X años le hablamos de tal y bueno y es algo en uno de Canarias era pues primero tú le tocas a él Sí, sí Entonces Sí A ver, son son unos pervertidos básicamente pero bueno sí pero es así quiero decir es una cosa muy loca en ese sentido luego más allá de eso que también más allá de eso que también que ya de por sí es bastante grave creo que toda esta cosa tiene un un objetivo todavía más malicioso más civilino y es que es socavar la autoridad parental la autoridad paterna hizo socavar la familia porque lo que consiguen con todo este tipo de charlas talleres seminarios que van a darles a los colegios así todo este tipo de activistas y tal lo que consiguen es que cuando el niño llegue a casa y le pregunten los padres ¿qué aprendiste hoy en el colegio? Dice pues hoy nos hablaron de que hay no sé 72 tipos de género y empieza a hablar de los bisexuales los pansexuales los no sé qué tienen unos unos nombres así todos súper técnicos y rimbombantes inventados y tal y empiezan a hablar de los pronombres y no sé qué lo que va a conseguir en el mejor de los casos es que el padre o la madre diga pues mi madre vaya lío esto tal en mi época solo había hombres mujeres y a lo mejor un tercer tipo y todo esto a mí que va ¿cómo dices que se llama? asexual demisexual ¿cómo? y entonces el niño lo que va a pensar hay que ver qué troglodita es mi padre es decir mi padre es un ignorante y sin embargo mira mi mi profesor ese funcionario público de educación y esta señora que me ha venido aquí a dar la chocho charla y este otro que me ha venido aquí a dar la la sexo charla eco resiliente son unos eruditos son unos sabios conocen todo este tipo de terminología y palabra no como mis padres que son unos ignorantes son prácticamente unos analfabetos entonces eso lo que hace es socavar la autoridad paterna y la autoridad familiar y los lazos familiares aunque sea digamos subliminalmente ¿verdad? así o poco a poco de forma civilina y yo creo que está todo enfocado por ahí más allá de que también puedan volverte desquiciar a los a los pibes y no sé y terminar hormonándose ahí con 12 o 13 años o cualquier historia de estas claro eso también es otro tema pero bueno antes de entrar y quería comentarte también que entonces lo que dices de socavar la autoridad de los padres también es un poco como lo de las matemáticas ¿no? que dice Basta que es para también quitar la autoridad a tu padre y dársela al estado claro y al final si vas a la escuela del estado al hospital del estado por carreteras del estado tu familia es el estado claro y es que de hecho le tienen tanta rabia a la familia al concepto de familia y a la institución de la familia porque la familia es una de las principales de los principales escudos de los principales baluartes contra el estado en el sentido de que si tú tienes una familia funcional que se quieren que se ayudan entre ustedes eso te da y incluso una familia extensa llevándolo a también primos y tal e incluso digamos vecinos o una comunidad así bastante unida ¿no? casi con lazos casi familiares aunque no haya lazos de sangre si tú tienes eso tu dependencia del estado se limita muchísimo sin embargo si tú no tienes nada de eso si tú no tienes ninguna de esas estructuras de cohesionadoras y de apoyo a tu alrededor en brazos de quien te vas a echar es del estado te vas a convertir en dependiente total del estado en el sentido de que vas a depender de sus ayudas vas a depender de sus herramientas para lo que sea para buscar trabajo para comer para lo que sea ¿no? con lo cual eso les les interesa muchísimo lo contrario no no les no les interesa lo que le interesa es que tus lealtades y que tus necesidades aunque sea de mala manera estén cubiertas por ellos y no por otra alternativa a ellos porque si tú no conoces nada que no sea el ser cuidado desde la cuna hasta la tumba por el estado pues si no conoces otra cosa pues te vas a conformar con eso y vas a estar muy contento y agradecido con eso aunque sean migajas sí, sí y bueno ahora hablando de lo que dijiste antes de las operaciones de género con 12 años por ejemplo que puedes decidir si tenés 12 años cambiarte de género pero para conducir tienes que tener 18 para votar 18 y luego también mucha gente que tengo visto que se arrepiente ¿no? de las operaciones no sé si tuvo que cerrar una de estas clínicas en Londres en un sitio de Inglaterra por esto que les demandaron tantas veces por estos temas que al final simplemente eran niños que estaban confundidos lo que sea y estos ya les dijeron no, tú tienes tal te tienes que cambiar de tal e incluso no, vi el otro día el caso este del que inventó el género ¿no? Ah, bueno tú dices Money Money es lamentable sí es que además casi todo es increíble porque si uno empieza a tirar del hilo y uno va digamos al origen de casi todas las teorías que ahora son mainstream dentro de la de la izquierda así más académica sobre todo ¿no? más académica me refiero más elitista así de universidades y tal que es de de universidades americanas ¿no? que es de donde suele permear este tipo de cosas si uno empieza a tirar del hilo casi todo casi todo lo que ahora es considerado como referencia vamos a decirlo así o o intentan imponer como como la teoría que hay que seguir casi todas en su origen son cosas de perversas y de personajes turbios no returbios como el Moni este que lo que hacía era bueno y tienes también a 15 y que lo que hacía era pues es decir experimentos experimentos sociales vamos a llamarlo así bueno también psicológicos y médicos con bebés niños en el caso de Moni es un niño que nació con los genitales así un poco tal y entonces le dijo a los padres que lo educaran desde pequeño como si fuera una niña lo vistieran de niña lo trataran como niña no le dijeran que había que era que nació como niño digamos ese niño se terminó suicidando su hermano gemelo se terminó suicidando y esa familia quedó hecho un desastre evidentemente y sin embargo esos estudios que eran propios de propios de un doctor loco de película de estas no un científico loco de estos de en plan el cien pies humano o algo así de esas películas así de terror sin embargo esos estudios y tal siguen siendo como fundacionales de todo lo que ha venido después de toda la teoría del género que ha venido después y demás el 15 y este hay informes redactados por el mismo y hay informes avalados o que ha usado él y que por lo tanto digamos que de alguna manera sabía que eso estaba sucediendo y como mínimo fue cómplice o encubridor de esto de pues no sé dedicarse a ver si los bebés tenían orgasmos cuántos orgasmos tenían en cuántos minutos eran capaces de tener cuántos orgasmos no sé cuántos y cosas que prefiero no seguir hablando porque me enfermo pero así y eso son esos son los padres de estas teorías pues vaya vaya uno el 15 el este quién era que no bueno a lo mejor estoy diciendo mal el nombre de hecho déjame buscarlo de hecho hasta le hicieron hasta Liam Neeson hizo una película y la película no es denunciándolo precisamente sí por ejemplo el money creo que le estaban haciendo un documental y que al final como que no lo habían podido acabar o habían tenido un problema también sí Alfred 15 era el sí sí no es que no no lo conozco nominado al Globo de Oro y al Independent Spirits Award y todo por esta película así todo un héroe todo un héroe de nuestro tiempo sí bueno un pionero un pionero en el estudio del comportamiento sexual ¿qué te parece? los ídolos de pero bueno también mucha gente al final no no conoce los fundamentos igual de estas teorías no sé cómo llamarlos que muchos siguen ¿no crees? que al final es algo bastante superficial en general ¿te refieres a que las teorías en sí no son sólidas? no que la gente mucha no conoce de dónde salen pues por ejemplo este tipo de no conocen a esta gente siquiera yo creo no conoce lo que hizo claro que no es decir esto sólo lo conocen pues cuatro gatos de así como te digo de los más degenerados de todos y tal que que yo diría que no sólo es que no sólo es que les dé igual sino que están de acuerdo con esas cosas pero luego son los que los que lo transmiten de una forma modulada o de una forma así sutil o que simplemente omiten la parte que no les interesa y te lo venden pues así empaquetado como con palabras bonitas y con lacitos de colores arcoíris generalmente la combinación de colores y y lo hacen con con toda la maldad quiero decir que no luego en las siguientes capas pues claro si a ti te llega así pues cómo no vas a estar de acuerdo con una cosa que te la venden así como todo bonito ya te conviertes en cómplice casi involuntario en el sentido de que yo estoy seguro de que si mucha gente supiera estas cosas en las diferentes etapas por las que pasa por las diferentes etapas de decantación por la que va pasando toda esta toda esta ideología pues si la gente conociera efectivamente de dónde viene pues yo me gusta pensar que que abrirían los ojos y que se opondrían a esto y tal pero claro te llega tan destil te va llegando tan destilado que es muy difícil darse cuenta o ni siquiera preocuparse de dónde viene o dónde no viene volviendo al tema de las películas en el anterior episodio que hice contigo comentabas por ejemplo que ahora no quedaba nadie en las películas que no podías ver una familia estructurada ¿cuándo crees que es la última película que tuviste con no tanto guoquismo por así decirlo? ¿sabes lo que pasa también? que últimamente ya con que haya solo un poquito ya te parece un logro ¿sabes? es decir con que no sea mucho ya te parece un peliculón cuando en realidad no tal yo ahora mismo no te sabría decir una película así concreta o decirte la última que vi que no tuviera nada de esto o la última que vi tal pero si me tuvieras que si tuviera que mojarme y decir en qué momento en qué momento todo empezó a a decaer y tuviera ¿sabes? o que todo empezó a venirse abajo yo por poner una fecha concreta pondría cuando Harrison Ford se puso pendiente cuando Harrison Ford se puso un zarcillo yo ahí dije aquí se acabó todo esto es de broma pero vamos que no sé no te sé decir una fecha concreta ni una última película así que haya visto que dijera bueno esta fue la última porque pero creo que si uno mira así con un poquito de de perspectiva ¿no? es decir miras así de lejos un poco así no tal te das cuenta de eso que no hay película ya en la que como mínimo la familia no esté hiper divorciada hiper separada y no sé qué cuando no es el tal es el abuelo que les pegaba cuando no quiero decir así una familia feliz normal funcional normal me refiero funcional así que cenaran en navidad y no no se mataran entre ellos y tal pues no sé a lo mejor era en blanco y negro la película quiero decir no lo sé pero vamos siempre está algún componente de este tipo de cosas claro tú cuando me habías contado esto por primera vez yo empecé a ver un poco las películas fijándome en estas cosas y claro ya las ves diferentes una putada porque una vez las empiezas a ver así cuando empiezas a usar estas gafas digamos para mirar las películas ya no lo puedes dejar de ver e incluso dejas de disfrutarlas ya porque claro dices dios mío que me están queriendo contar aquí y tal entonces empiezas a verlo y es bastante descorazonador la verdad bueno cuál fue la que viste últimamente que te pasó así que cuál te pasó últimamente a ver reconócelo con por things por ejemplo bueno tampoco tampoco veo muchas pelis últimamente pero sí esa yo creo que tiene bastante tela sí es que es todo es increíble es por todas partes sí sí y por ejemplo tú cuando fue que te diste cuenta de estas cosas que meten ahí en las pelis y tal o te plantiste cuenta tú solo o viste gente comentándolo así también o bueno mitad y mitad es decir tampoco es decir tampoco te sé buscar un punto exacto sabes así como un momento de epifanía y tal pero es que pero es que es difícil no darse cuenta quiero decir es difícil no darse cuenta a poco que te pongas así a pensar a mirar un poquito con malicia digamos no o con escepticismo vamos a decirlo así o con desconfianza es difícil no darse cuenta y no empezar a detectar patrones y cuando digo con las pelis con un montón de otras cosas pasa también es decir hay un montón de cosas que pueden pasar desapercibida a una dos tres pero cuando ya van cuatro o cinco dices wait a minute espérate esto ya no he tenido un déjà vu esto ya lo he vivido esto me suena ya de algo esto estoy empezando a detectar un patrón aquí y fíjate que que nadie es ajeno a eso es decir incluso hasta el más hasta el más despistado de los despistados yo creo que de alguna manera ya ha calado el es decir aunque es decir aunque tú no estés de acuerdo con eso o luego digas no bueno tampoco es así pero el meme este de estos memes de no sé Leo Messi versión Netflix sale ahí Messi negro tal no sé qué nueva película de Disney se ve así todos gays o lo que sea tal quiero decir eso yo creo que ya la inmensa mayoría se ha dado cuenta de que es así es decir luego podrás estar más de acuerdo o menos de acuerdo y tal pero que se ha convertido ya en un meme es evidente quiero decir eso sí es evidente claro pero porque al final eso sí que es muy evidente pero cosas que dices como unas familias estructuradas eso no es tan evidente claro no es tan evidente pero a poco que te empieces a preocupar por estos temas sí sí que te das cuenta o fíjate dime algún alguna hay pero muy poca pero dime alguna película con un empresario que sea o un rico que sea el bueno de la película Batman ¿no? sí Batman pero fíjate que cada vez lo ponen más oscuro Iron Man también sí Iron Man pero fíjate Iron Man en Iron Man 1 y Iron Man 2 está bastante bien el personaje pero ya en a partir de ahí en Los Vengadores y tal ya empieza como a a sentir sentimiento de culpa por haber sido tan capitalista y tal y es que se redime cuando deja de ser tan individualista y tan capitalista y tal y empieza a sacrificarse por los demás y tal me explico es decir hay un arco de allí hacia el otro lado pero y es verdad que tanto Iron Man como como Batman es curioso que no tienen superpoderes el único superpoder que tienen es el superpoder adquisitivo no no tienen como tal superpoder pero si te fijas sí quitas esos dos y y del resto es muy difícil y sin embargo te pregunto malos de película que sean ricos o empresarios sí así a casco porro quiero decir el de Titanic el del diario de Noah el así todo Mr. Barnes no todo ese ese cliché del todos los malos de James Bond pues siempre son también super o super millonarios o lo que sea tal quiero decir es es constante y en las telenovelas ni te cuento en las telenovelas siempre la la mala es así es una suegra estilo cruel la débil rollo así no es constante el cliché ese tanto es así que yo creo que influye enormemente en el sentido de que tú veas al empresario como siempre como explotador como agavaricioso como me explico como insaciable en ese sentido claro es que no no es popular no la figura esta del empresario bueno del capitalista bueno no es no cala no tampoco tampoco se quiere hacer que cale claro no es que no lo que fue antes mira pocas películas hay así y además siempre te la medio tienen que como enmascarar o como que o es en plan mira bueno sí a pesar de ser rico y de ser empresario tiene buen corazón y es bueno quiero decir pero como a pesar de no 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 es que pueda ser una cosa así compatible y tal o por defecto tenga que ser así sino como entonces claro es muy difícil luchar contra ese tipo de contra ese tipo de tópicos porque claro si tú lo vas viendo siempre repetidamente yo siempre pongo un ejemplo yo no sé si esto te lo comenté en el programa anterior pero si no te lo voy a repetir igual y hay un capítulo de Friends que en la que en el que Joey Chandler por un error al encender la tele se dan cuenta de que están pudiendo ver gratis el canal porno y entonces dicen porno gratis claro te estoy hablando que esto eran los años 90 antes de internet quiero decir evidentemente ahora ya da igual pero en aquel momento era porno gratis tal dice vamos a no cambiar de canal ni apagar la tele no vaya a ser que se pierda esta la gratuidad se pierda al cambiar entonces están durante varios días prácticamente 24 horas al día con la tele puesta viendo porno y entonces la gracia del capítulo es que al tercer o cuarto día están ahí hablando y dicen oye que raro he llamado a una pizza y ha venido una repartidora muy guapa a traerla y me ha dado las pizzas y se ha ido y no te dijo nada de uy que bonita casa me invitas a ver el dormitorio no, no me dijo nada de eso que raro y luego dice pues yo he ido ahí a la tienda a la fotocopiadora y le he pedido unas fotocopias a la dependiente y la dependiente no me ha dicho quieres pasar al no sé al despacho a que te fotocopie otra cosa simplemente me ha pegado es decir los tíos era como en plan ¿qué está pasando aquí? claro se pensaban que la vida era como en las películas porno y que ese tipo de situaciones se iban a dar así como en las o como en las películas porno ha venido la fontanera y no y no me ha propuesto aquí ninguna cosa sexy bueno pues aunque es una broma y es exagerado y tal es un poco así es decir si tú estás todo el día viendo algo con el mismo mensaje el mismo mensaje el mismo mensaje por irreal que sea o por absurdo que sea o por exagerado que sea a ti se te va a terminar convirtiendo como en lo normal y es en lo que en lo que esperas que pase ¿no? ese ese cliché ese tópico entonces si se te lo van te lo van repitiendo te lo van repitiendo te lo van repitiendo pues al final te lo crees o incluso lo ves donde no está ves eso donde no está pues con esto que le pasa a ellos con el porno pues es perfectamente extrapolable a a todas estas situaciones que te estoy comentando ¿no? así de cosas de no sé de racismo de victimismo de de patriarcado de machismo de no sé qué pues ves si te dicen que todo es machismo y que todo es patriarcado y tal pues tú ves machismo patriarcado micromachismo y macromachismo por todos lados sí bueno y ahora no es tanto como cuando empezó esto ¿no? pero cuando empezó sí que era una una barbaridad eran en todas partes ahora no sé si ya será que ya la gente dedica pero sí yo me acuerdo al principio que no sé era eso exagerado sí sí no pero ya te digo yo creo que se va depurando también y se va como perfeccionando y todavía le queda coletazos a esto pero sí mientras tanto hay que hay que hay que sufrirlo pero también es verdad que yo yo digo que yo soy muy aceleracionista con esto es decir cuanto más loco se vuelva todo antes es mejor porque antes pasaremos toda esta etapa pero claro mientras tanto hay que padecerlo y esto crees que se aplica a todos los ámbitos por ejemplo cuando un país va muy mal tú crees que es mejor que toque fondo para que luego vuelva yo diría que sí es decir me gustaría pensar que no es así pero yo diría que sí el problema es que el problema es como dicen los cubanos es que ¿dónde está el fondo? quiero decirlo porque siempre dice esto no puede ir a peor y siempre termina podiendo ir a peor pero el caso lo tienes con Argentina quiero decir Argentina lo que ha pasado en Argentina con mi ley yo creo que bueno todo el mundo concuerda en que en gran medida es así porque ya estaba en una situación bastante insostenible de antes es decir había llegado ya a unos niveles absurdos de de corrupción de 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 inflación de destrucción de de riqueza y demás y de degradación incluso también pues de seguridad de valores y de todo tipo de cosas entonces es cuando ahí que ha llegado digamos al fondo o a un a un primer fondo que tienes la posibilidad de de encontrar un efecto rebote porque cuando cuando la cosa es así como tolerable y es lenta el la capacidad que tiene la gente de adaptarse pues por suerte o por desgracia es es muy grande esto es como lo de la tú sabes lo de la esto de la rana hirviendo tú sabes lo de hervir las ranas no has oído esa esa ese cuento pues es así un poco no mientras la cosa se hace así un poco a fuego lento y poquito a poco y pase de frío a un poquito templado y de templado un poquito y tal hasta que no hierves es que no que no te das cuenta hay veces que ya te has quemado pero cuanto antes cuanto más rápido y más acelerado sea todo yo creo que la reacción es mucho también más más plausible y más posible sí pero bueno por ejemplo Argentina yo creo que tampoco tocó fondo comparado con Cuba o Venezuela podía ir mucho más para abajo sí pero es que fíjate que Argentina no tocó fondo en el sentido de que es decir tocó el fondo en el que todavía se podía digamos hacer pie para salir por esta vía por la vía me refiero vamos a decirlo así democrática política y tal pero ya es que Venezuela y Cuba han llegado a varios pisos de fondo en el sentido en el sentido de que ya ya no va a haber una solución es decir va a haber no puede haber una solución es decir no puede es decir literalmente no puede salir un Millet en ni en Cuba ni en Venezuela porque es que no tiene ni la posibilidad de aparecer quiero decir me explico es decir aunque no sé cómo explicarlo es decir lo van a hacer es decir no tiene no tiene el 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 ambiente para salir quiero decir no no hay posibilidad directamente entonces para esos países salir de ahí necesitan otro tipo de figura ni siquiera puede ser una persona sino necesitan otro tipo de no sé un Deus Ex Machina o yo que sé o algún tipo de 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 evento ajeno a un tipo que gane unas elecciones por ejemplo básicamente no porque es básicamente imposible que eso suceda que ojo que no digo que sea la única manera de salir pero me refiero un fenómeno como el de Millet no se podría dar entonces digamos que Argentina tocó el el primero de los fondos dentro de dentro de todavía digamos de donde haces pie como para poder salir y cuando crees que tocará fondo España por ejemplo que parece que cada vez estamos más más cerca y mucha gente dice creéis que España no puede tal pero los argentinos también creíamos que Argentina puede ser como Venezuela y es un poco así que parece que no pero igual en unos años quién sabe si no no yo estoy convencido de eso y desde hace mucho tiempo de hecho bueno cuando el auge de Podemos el arreón que tuvo Podemos antes de que no pudieran aunque bueno no pudieran como ellos pero yo daba así muchas charlas de este tipo de cosas y tal y generalmente aquí en Tenerife siempre suele haber mucho público venezolano porque aquí hay una comunidad venezolana importante y además generalmente pues tienen interés por estas cuestiones porque han tenido que salir de Venezuela con una mano delante y una detrás y corriendo de la situación que había allí y cuando aquí todo el mundo estaba encantado con Podemos te estoy hablando hace pues no sé cuántos años siete o ocho años ya perdí la cuenta cuando todo el mundo estaba ahí fascinado con Podemos y tal pues yo daba este tipo de charlas y tal y advertía y entonces me venían generalmente al terminar me venían gente así de Venezuela y me decían madre mía yo me fui de Venezuela me vine aquí a España pensando que tal y ahora estoy viendo que vamos por el mismo camino es decir y además estoy viendo los mismos viendo la dice esta película yo ya la he visto quiero decir además los mismos comentarios las mismas reacciones por ejemplo en Venezuela decían cosas como nos vamos a convertir en Cuba y tal y decían no eso Estados Unidos no lo permitirá decían y aquí dice y aquí escuchamos aquí no la Unión Europea no lo permitirá cuando decían los españoles esto y tal y dice es que estamos viviendo exactamente los mismos los mismos pasos de hecho hay un vídeo de Hugo Chávez antes de llegar a presidente que parece ahí un liberal casi sí sí el tipo no voy a expropiar nada ofrezco seguridad tal no sé qué la gente puede estar tranquila no sé qué no sé cuánto y tal y aquí pues más o menos estamos en ese camino es decir que esto tiene marcha atrás o no pues no lo sé porque además también hay una cosa importante y es que el digamos el nivel de libertad de un de un país no lo determina unas elecciones ni siquiera lo determina el signo o el color político del o el signo o el supuesto signo o el supuesto color político del partido que gane esas elecciones o que gobierne lo determina lo que piense la gente y las actitudes que tenga la gente ¿me explico? es decir aquí puede ganar el PP vamos a decirlo así por poner un puede gobernar el PP pero pero ser un un país profundamente socialista y además el PP encantado de adaptarse a a ese pensamiento ¿me explico? es decir en última instancia tiene que haber un cambio de mentalidad en el en la entre una gran cantidad de gente y un cambio de actitud para que luego se pueda ver reflejado también en la en la política independientemente del aparente o del teórico signo o de la teórica ideología que pueda llegar a tener el partido en el poder ¿me explico? sí ¿y crees que por ejemplo en el caso de tener éxito Milley en Argentina se podría adoptar un poco la línea más liberal en España? me gusta pensar que sí me gusta que pensar que sí que puede ser como un posible éxito de Milley pueda ser una especie de mancha de aceite o de faro de referencia para digamos para todo el mundo a la hora de ver con mejores ojos y de acercarse más a este tipo de ideas y de empezar a pensar así pero también puede ser un doble o nada claro también puede ser un doble o nada sí un cáncer que se expande por el pulmón no en el sentido de que puede fracasar incluso a veces por es decir puede fracasar no porque lo haga mal sino porque no le permitan de alguna manera o no pueda llegar a hacer las cosas que quiere y tiene claro que quiere hacer o bueno que lo haga mal directamente y entonces empiece a tomar medidas que no terminan de cuajar y no sé qué y entonces el problema es que le van a echar la culpa al libertarismo o van a digamos van a las ideas liberales libertarias van a tener mala prensa por 100 años más me explico es decir porque ya lo intentó mi ley y mira el desastre que fue y tal me explico entonces bueno quiero pensar que no que la receta que tiene es buena que los ingredientes que tiene son buenos y que el cocinero vamos a decirlo así es bueno y que los pinches y los ayudantes que tiene son buenos pero de repente le explota la cocina no lo sé sí y bueno ya para ir terminando que llevamos casi una hora quería hablar un poco de la clase media por meter aquí este tema qué opinas de la pérdida de poder adquisitivo a ver en general supongo que de todo el mundo en general por lo que ha sucedido pero en especial de esa desaparición de la clase media sí la menguante clase media es que precisamente igual que igual que te decía antes que uno de los objetivos primordiales es la familia extinguir a la familia por todo lo que lo que supone de barrera o de o de límite al poder del estado el el odio visceral a la clase media que además llamaban siempre ellos siempre originalmente pues decían la burguesía o medio burguesía decían incluso y tal también tiene todo el sentido del mundo que tengan ese odio y que quieran destruirla porque la clase media es la es lo que hace de de puente lo que hace de ascensor para social para salir de la pobreza si tú destruyes la clase media vas a tener gente muy muy rica y gente muy muy pobre y de alguna manera los peldaños para pasar de un sitio al otro están totalmente están muy separados es decir hay un hueco básicamente ahí con lo cual es la mejor manera de mantener esas dos esos dos polos divididos y enfrentados la clase media es lo que une digamos la clase media es lo que armoniza mientras que su inexistencia lo que hace es tener una distribución que es la que en la que las ideas así de izquierda arraigan de mala manera de mala manera me refiero de buena manera en el sentido de que arraigan muchísimo porque aprovechan esa dialéctica ese enfrentamiento siendo clase media es muy difícil sin clase media es muy difícil salir de pobre ¿me explico? sí porque pasar de pobre a rico exacto el salto es demasiado grande salvo bueno hay ciertos mecanismos y tal pero el salto es demasiado grande entonces cualquier tipo de discurso de estos así basados como es el de la izquierda basado en la envidia basado en el rencor basado en la en el sentimiento de injusticia y también por el otro lado aprovechando el sentimiento de culpa y este tipo de cosas tiene ahí el caladero perfecto tiene el caldo de cultivo perfecto para prosperar entonces para ellos es tan importante eso que no exista la clase media por eso porque desde que un país un país por socialista que sea es decir por socialista que sea incluso formalmente incluso me refiero que tenga todas las las políticas y tal si empieza a experimentar cierto crecimiento económico que fomente la creación de una clase media y tal termina cambiando el pensamiento de la gente a posturas menos social cada vez menos socialistas porque quiero decir porque es más natural el ponerse digamos en las dos o verse en los dos lados del espectro por así decirlo y entonces empiezas a entenderlo un poco mejor empiezas como a poderlo ver palpar siempre tienes a alguien que te sirve de referencia para ver que eso no es tan así cuando no es así pues cuando no existe eso el mensaje contrario es el único que ves a tu alrededor y es el que te crees sí y qué medidas tomarías si pudieras para revertir este proceso yo siempre digo medio en broma medio en serio desde hace muchos años digo que si yo fuera si he elegido de repente presidente del mundo aunque no lo crean mi primera medida no sería bajar los impuestos mi primera es más los mantendría mi primera medida sería decir este este año se van a cobrar los mismos impuestos pero se van a cobrar en un día concreto es decir no va a haber no va a haber deducción de IRPF no va a haber deducción de la seguridad social en plan que te la paga el empresario en nombre tal no sé qué no va a haber IVA sino que vas a tener que guardar las facturas y luego pagarlo tú y tal entonces el día X no sé el día 7 de enero vas a tener que pagar todos los impuestos del año juntos y entonces el 8 de enero convoco elecciones diciendo que voy a bajar los impuestos ¿me explico? esa sería la medida entonces si yo creo que en gran medida hay muchas cosas ¿no? pero en gran medida si la gente fuera consciente es decir lo pudiera ver claro el la cantidad de impuestos que se cobran por absolutamente todo a veces bueno a veces la mayor parte de las veces además duplicado triplicadamente en el sentido que te cobran cuando cobras te cobran cuando cuando vendes te cobras cuando compras quiero decir por el mismo euro al mismo euro le han sacado ya de impuesto desde la propia génesis del propio euro de la propia creación de ese euro que han imprimido digitalmente ya hay un impuesto digamos escondido que es la la inflación y toda la deuda acumulada toda la deuda asociada y tal si la gente fuera consciente de la cantidad de dinero que te roba el estado las cosas cambiarían mucho y además estoy seguro de que de que eso es así porque yo oigo cosas como yo soy muy así muy metido y me escucho en los bares las conversaciones porque como yo estoy solo en el bar pues no te queda otro remedio que escuchar a los que están en la otra mesa y la gente se pone a decir en estos días oía alguien decir que bueno me devolvió Hacienda Hacienda me devolvió y se ponía todo contento como si le estuvieran dando dinero cuando en realidad es que le han quitado de más todo el año por así decirlo y te devuelven porque te han ido quitando de más es decir la gente los impuestos tienen una cosa muy curiosa y es que a la hora de cobrarlos son muy difusos quiero decir son muy etéreos tú no están muy bien enmascarados en el sentido de que de tu nómina es el empresario el que lo paga en tu nombre y tú ni te enteras del IRPF te van descontando un poco y tú no te das cuenta del IJICO del IVA tú no tampoco te fijas muy bien en la factura o a veces te dice con el IVA incluido me explico es decir esto y están como muy repartidos el IVI te lo cobran un mes luego al siguiente te cobran el del rodaje me explico es decir es todo como muy así como todo muy ofuscado todo muy oculto sin embargo cuando te dan alguna ayuda eso si lo ves cuando te dan la ayuda te dicen 420 euros el mes me explico te lo ingresan o el bono cultural 300 euros claro y tú dices mira 300 euros pero si te han virlado y ya es decir te han virlado 3000 pero tú ves pero los 3000 no te das cuenta porque te lo van quitando poco a poco y de aquí de allá pero los 300 del bono cultural si los ves me explico y ya ni te cuento el el perjuicio que te provoca es decir toda esa imposición aunque no sea directamente que te lo quiten a ti todas las el coste de oportunidad de todo lo que te están quitando es decir el coste de oportunidad de encontrar un trabajo más fácilmente o de encontrar un trabajo mejor remunerado pues porque no haya tanta tanta carga impositiva y demás no es decir ya solo con el que es casi directo ni te enteras pues imagínate el indirecto ya no hay manera manera de verlo entonces yo creo que una medida algún tipo de medida que digamos enfocara mejor o dibujara mejor todo lo que te quitan creo que sería una fundamental como un primer paso para darte cuenta de las cosas claro de hecho lo había propuesto hace poco el presidente de la COE o algo así me parece una propuesta muy sensata yo de hecho durante muchos años he dado cursos de estos para desempleados y tal sobre nóminas y tal de cómo hacer cómo calcular tu nómina cómo calcular los seguros sociales y todo este tipo de cosas y yo en las clases pues explicaba mira aquí están esto es el tanto por ciento esto es de aquí esto es de acá esto es de acá y no había curso de verdad que no había curso en el que una o dos personas me dijeran cosas como madre mía yo no sabía que que yo ganaba tanto y me quitaban tanto yo no sabía que el empresario pagaba esto no por mí o si me contratara y muchos me decían ahora entiendo por qué no consigo trabajo claro piensa que cobra mil euros cuando en verdad el empresario paga casi dos mil exacto entonces qué diferente sería si fuera así que tú recibieras todo lo que tú produces y luego además un día concreto no así repartidito y escondido tal sino un día concreto suelta aquí seis mil pavos no y que te venga a cobrar también Pedro Sánchez por ejemplo con cara mira una muy buena sería además esto es una idea que lanzo así para ya que les gusta tanto los funcionarios y tal además crearía muchísimo empleo público y sería genial que haya en cada comercio un cobrador del IVA y del IJIC en Canarias es decir que tú compres hagas la compra y al salir hay un señor allí vestido de de negro así con sus gafas así men in black de Hacienda funcionario de Hacienda y que te diga a ver qué ha comprado usted ah bueno pues usted ahora me tiene que dar 37 euros por esa bolsita que lleva ahí de las cosas que ha comprado a razón del 21% de IVA o del IJIC o el que sea un funcionario en cada tienda está bien ¿no? una media de empleo público tal ¿no? Sí no a ver yo creo que también con esto que hacen obviamente está muy bien montado para ellos para que la gente no se dé cuenta de lo que paga que no le duela al final es algo en verdad una tontería que todo el mundo más o menos sabe cuánto iba a pagar pero sí que hacerlo de una forma o de la otra cambiaría un montón es como en Estados Unidos que al pagar no ves el precio y por ejemplo ya al menos te lo aumentan al pagar y eso sí que en verdad duele más claro porque lo ves y aquí te lo ocultan es decir y además hay todo un lenguaje alrededor muy bien diseñado por ejemplo te dicen ahora no sé en cuánto está el límite pero creo que es 22.000 euros algo así te dicen si usted en la campaña de la renta dice si usted gana menos de 22.000 euros al año de un solo pagador no está obligado a presentar la declaración y entonces la gente dice uy no estoy obligado menos mal voy a no presentarla y así me ahorro el presentarla y el tener que pagar es lo que claro no está usted obligado ah pues si no estoy obligado me libro ¿no? es lo que es el razonamiento que uno hace al oír esas palabras sin embargo es muy probable que si ganas menos de 22.000 euros al año de un solo pagador si presentaras la declaración te saliera a devolver es decir te darían el dinero que te han quitado de más durante todo el año pero claro está te lo dicen de manera como no se preocupe no está obligado no tiene por qué hacerla para no devolverte aunque sean 10 euros me explico es decir está todo diseñado para que para que sea así es decir y estoy convencido de que está bien pensado quiero decir que no es una cosa así azarosa ni en plan bueno vamos a poner esto porque no no está todo muy bien diseñado para para mantenerte en ese en ese en ese constante estado de de no saber lo que está pasando digamos si incluso los incentivos que tienen los inspectores de Hacienda ¿no? los incentivos perversos de que si investigas a alguien y tal pues puede ser muy perjudicado y si fallas no pasa nada no te no le penalizan a él no tienes que devolver la comisión que te has llevado si quieren radicalizarse un poco más no se pierdan el documental Hechos Probados se llama así Hechos Probados está dirigido por Alejo no me acuerdo del apellido Alejo no sé qué y es el caso real de un señor en España un señor Agapito no sé qué que Hacienda fue a por él le hundieron la vida el pobre hombre terminó hasta en un psiquiátrico y tal no sé cómo estará ahora el pobre Agapito y y les garantizo que es una gran película de terror a pesar de ser un documental sobre Hacienda y ahí ahí te lo explican perfectamente te lo explican esto que además que estás diciendo y es más antiguos altos cargos de Hacienda antiguos altos jefes de Hacienda y tal decían que era que es una cosa infernal y que es una cosa maligna y que está diseñado para para el mal sí hechos probados hechos probados vale sí con lo de los inspectores de Hacienda y el sistema este que hemos comentado y luego también por ejemplo lo de denuncias falsas también que han perjudicado a determinadas personas yo creo que estamos ante una especie de caza de brujas moderna con todas estas cosas que hay para señalar a la gente sí totalmente es más fíjate te diría ya que traes a colación lo de la caza de brujas dos cosas te quiero comentar al respecto y esta es otra de las cosas estas de las que Hollywood nos nos condiciona y es cuando uno dice caza de brujas que es una expresión pues que se utiliza mucho para este tipo de persecuciones así generalmente políticas y sin una razón real porque caza de brujas siempre entendemos el caso del supuesto caso de las brujas de Salem que acusaban así de brujas y tal y claro como las brujas no existen evidentemente ni existían pues era todo así como inventado y todo injusto así eran cosas pues totalmente inventadas pero en realidad las aunque hay diferencias entre países cuando había casas de brujas en la edad media y tal no es que fueran señoras así empoderadas que lo único que hacían era bailar desnudas de noche en verano sino que verdaderamente es decir en muchísimos casos eran gente señoras así que secuestraban niños los mataban que hacían rituales chungos quiero decir pero ahora tenemos la idea de que no es una casa de brujas pues porque es injusto y tal bueno no creo que todos los casos fueran injustos aunque habría que matizar eso pero bueno pero para que veas que siempre pensamos en el caso ese que es el que siempre nos representan nunca nos ponen una película en la que haya una bruja que en verdad es una bruja salvo que sea así como una peliculilla de terror pero que la bruja sea una bruja aunque no haya nada sobrenatural al respecto pero que haga eso sacrificios humanos y tal pues pocas hay entonces y enlazando esto con eso si nos vamos así a épocas como pasadas y tal siempre te lo pintan así como tiempos oscuros de como se dice esto de monarcas o de gobernantes así todos déspotas y que podían no sé hacer lo que les diera la gana con sus súbditos y fastidiarte la vida y tal pues mira a día de hoy yo estoy casi seguro que un funcionario de medio pelo de ámbito local tiene más herramientas y más capacidad de destruirle la vida a una persona que un probablemente un monarca absolutista de estos que te pintan así de las películas de tiempos atrás me explico es decir la el crecimiento y la expansión de las capacidades del estado vamos a decirlo así ha sido tan grande y sobre todo la la legitimación que se han conseguido arrogar ha sido tan grande que eso un funcionarucho ahí de medio pelo tiene más posibilidades de fundirte la vida si se te atraviesa o tú te le atraviesas a él que que a lo mejor un emperador de antaño ¿me explico? sí es lo de la anécdota esta del rey y el molinero exacto es así pero es que es así mira el otro día aquí en Canarias y de estos hay mil casos pero en Canarias pasó que era un señor que vivía con sus padres en su casa en la casa de sus padres y de él y tenían un local en la planta baja los padres mayores jubilados ya y medio impedidos tenían un local en la planta baja que lo querían poner a alquilar pero nadie lo alquilaba y lo tenían ahí y el tipo un sábado o un domingo se cogió una escalera y tal y fue como a pintarlo un poco así pues para descentarlo porque se estaba pues poniendo feo y tal pues para a ver si alguien lo alquilaba y tal y este ahí este aquí que pasa de paseo por ahí un subinspector de trabajo y entonces se le acerca este hombre oiga soy subinspector de trabajo que usted aquí está trabajando y tal no mire que es que el local es mío no sé qué el otro que tal el señor mire que esto es no tal que no sé cuánto que el hombre se indigna en plan que yo esto tengo derecho a hacer lo que estoy pintando aquí que no soy el otro que yo soy usted no sabe con quién está hablando y tal soy subinspector de trabajo no sé qué no sé cuánto bueno dan un lío llega la policía no sé qué probablemente el hombre también perdió un poco los papeles pero el otro al otro no le haría falta beber agua comer salidinas para beber agua no sé qué no sé cuánto al final al final el tipo termina con una multa del copón y el tipo apela y tal y llega el tribunal y dice que no que a ver que él aunque haya demostrado que el motivo por el que aquel le empezó a solicitar todo y le empezó digamos a increpar a increpar no a digamos a interpelar y tal aunque el motivo no no estaba justificado porque él no estaba trabajando sino era una cosa de su propiedad y que estaba así haciendo unas obras así pero en plan pintando pero por mantenimiento y por hobby que no era un empleado sin me explico aunque eso no era así a él la multa esa que le habían puesto era por desacato a la autoridad por obstrucción al funcionario y no sé cuánto y todo ¿por qué fue? pues porque probablemente este señor pues es de estos que al junto con la placa de funcionario pues venía el inflador del ego es decir venía así en conjunto con esto y y se le atravesó y al hombre le han metido una multa ahí del copón y aunque no tenía razón y tal la multa es por haber ido en contra del funcionario de hecho siempre todo el mundo te suele decir todos los que saben te suelen decir que cuando tengas algún problema de este tipo nunca se te ocurra denunciar o ir contra el funcionario en todo caso contra la institución pero no contra el funcionario porque estás perdido y porque el corporativismo es tan grande entre ellos que se va que personalmente se van a proteger las instituciones da igual que si tú denuncias la institución y tienen que pagar millonadas bueno eso dinero público no es de nadie como dijo Carmen Calvo creo que fue la que lo dijo pero como tú vayas a por uno de ellos vamos se van a defender entre ellos a capa y espada aunque sepan que no tenga razón el tipo o que no tenga ningún tipo de moralidad lo que está haciendo pero se van a defender entre ellos a muerte amigos nunca vayan contra el funcionario sino contra la institución si esto lo dijo de hecho el presidente de Hacienda creo que cuando fue al canal de rayos le oí el que fue probablemente pero de todas maneras esto es el típico esto es como el típico consejo así extendido en general que yo llevo oyendo desde hace tiempo y de diferentes de diferentes sitios son cosas así como los pequeños truquitos así que tal pero vamos si lo dijo hace poco pues sí genial porque vamos es así sí vale pues ahora sí que vamos a ir cerrando al fin muchas gracias Ignacio por haber venido de nuevo ha sido un placer tenerte el placer ha sido mío no sé si esta vez he aprobado y tendré que a lo mejor volver a presentarme voy a revisar a ver queremos que no revisión de nota y nada tenéis las redes de Ignacio en la inscripción y recordad que Lancash está subido a Spotify y a iVoox también en la inscripción muchas gracias a todos por verlo y nos vemos en el próximo episodio un saludo chao gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio a la inscripción y nos vemos en el próximo episodio gracias a todos gracias a todos